Bueno, Fernando Gómez Colomer, después de retirado, ha hecho muchas cosas. Director Deportivo, Dirección General de Deportes de la Comunidad, he trabajado en el extranjero. En definitiva, he hecho muchas cosas y ahora soy concejal de Deportes de Chiva, un municipio de aquí cercano a Valencia. Bueno, el día del debut contra Hungría, fue el último partido de la clasificación antes del Mundial de Italia, después lo he convivido en el Mundial. Yo jugué poco, pero estar allí convocado entre los 22 supuso mucho. Además, grandes compañeros, la Quinta del Buitre, otros muchos buenos futbolistas. En definitiva, siempre es muy importante y muy bonito para un jugador de la Liga Española poder acudir a la selección y, en definitiva, todos son grandes recuerdos. ¡Suscríbete al canal!